La Fiscalía Antiterrorista de París asume la investigación de la agresión a tres soldados en Niza. Los hechos tuvieron lugar el martes ante un centro cultural de la comunidad judía. Un hombre armado con un cuchillo, identificado como Musa Koulibaly de 30 años y de origen maliense, provocó heridas leves a dos militares. Un tercero resultó ileso. El individuo fue inmediatamente detenido. Las autoridades francesas hablan de un acto premeditado. El presunto agresor estaba fichado por la policía desde que en enero viajara de Córcega a Turquía, vía Niza, sin billete de vuelta. Ante las sospechas, la policía turca impidió su entrada en el país y fue devuelto a Francia. Me parece un escándalo. Los soldados están aquí para protegernos y les han atacado. Me ha impresionado mucho. En aquel momento fue interrogado por agentes de la Dirección General de Seguridad Interior, pero quedó en libertad. El mismo martes fue multado por viajar sin billete en el tranvía. Un segundo individuo ha sido también detenido por su presunta relación con los hechos.